Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo reducir una partición para crear otra partición en la que podamos guardar datos. Para eso vamos a panel de control, herramientas administrativas, administración de equipos, si quiere, administración de discos. Y en esta partición C, que tengo espacio libre, voy a quitarle 50 GB para crear otra partición que voy a dedicar solamente para datos. Para eso hacemos botón derecho, reducir el volumen. Esto va a tardar un poquito hasta que encuentre qué espacio tiene. Una vez nos sale el asistente para reducir el espacio, vamos a poner el tamaño que queremos reducir del total que tenemos libre. Vamos a poner 50.000, 50 GB. Y le damos a reducir. Ya tenemos el espacio reducido y nuestra nueva partición que está sin particionar y sin formatear. Para poderla utilizar, ya que ahora no nos aparecerá en el explorador de archivos, como vamos a comprobar, abrimos el explorador de archivos, vamos a este equipo, y comprobamos que solamente tenemos una unidad de disco duro. Bien, para poderlo utilizar, hacemos botón derecho sobre la partición, nuevo volumen simple, seguimos el asistente, le damos a siguiente, queremos todo este espacio, si quisiéramos menos y dejar otra partición más pequeñita, por ejemplo, pues pondríamos aquí el espacio del total que tenemos, le damos a siguiente, la unidad de la letra va a ser D, aunque yo podría poner cualquier otra, pero por defecto es D, que es la contigua a la siguiente que tengo, siguiente, formateamos en NTFS y damos formato rápido, le damos a siguiente y finalizar. Ya tenemos nuestra nueva partición, y si ahora vamos al explorador de archivos, a este equipo, vemos que ya tenemos un nuevo volumen, en cualquier caso, también nos ha aparecido en el propio administrador de discos. Espero que te haya sido de utilidad, un saludo, chao.